Gracias, diputado presidente, con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores. Para tener derecho a estar en la modernidad y traer beneficios económicos por medio del turismo, se tiene que mejorar la ciudad con obras que le brinden a la población seguridad. El invertir recursos del pueblo para el pueblo conlleva a buscar por todos los medios gubernamentales apoyo de recursos económicos. Cuando tenemos un gobierno que responde a esa necesidad del pueblo, como el gobierno de Juan Sabines, se elaboran proyectos que cubren las necesidades más elementales para satisfacer esto. El centro de la ciudad tiene colapsado el drenaje sanitario, su tubería de agua potable en deterioro por los muchos años de uso y con materiales que a la fecha ya no se emplean, con pérdida del vital líquido. El lograr un cambio visual requiere, pues, de tecnología y con ello optimizar todos los recursos. Con esta inversión potencializada de 200 millones de pesos, se pretende beneficiar a la actividad comercial, social y contribuir a erradicar la contaminación visual y protección ecológica. El gobierno municipal va a invertir 100 millones de pesos vía crédito y el gobierno del Estado hará lo mismo, en la misma cantidad, en la microrregión que ya mi compañera que me antecedió, se les dio los señalamientos. El mobiliario y señalamiento urbano, la construcción de banquetas y vialidades, que serán en un total de 192.322 metros cuadrados y 25.109 metros lineales de guarniciones, le darán un cambio, el cambio esperado que tenemos los tuslecos, el traducente, que esperemos los tuslecos tengan el traducente, mejores opciones y el comerciante pueda potencializar su actividad que con esta obra pensamos que pueda hacerse. Los tuslecos con más de 30 años de edad no se olvidan del parque de convivencia infantil. Quiere decir que muchas generaciones han pasado por esta divirtiéndose con recursos que están al alcance del bolsillo de un ciudadano normal, que ha fortalecido además a la familia al integrarla. Es un espacio a todas luces, beneficia por su temática a los tres, y los tres órdenes de gobierno participan con una inversión de 90 millones de pesos. Para todos los tuslecos, una parte muy importante es el río Sabinal. Recordemos que este nace en el municipio de Berriozaba y transita a lo largo de la capital Tuxlec, en él convergen 19 afluentes. El gobierno federal y estatal, en un esfuerzo sin precedentes, han estado haciendo obra de protección marginal al río y a los habitantes de Tuxla Gutiérrez, con muros a base de gavión, con la construcción de los drenes pluviales que corresponden al plan hídrico de recuperación y regeneración de río. El ayuntamiento participa con 50 millones de pesos, el gobierno federal del estado con 200 y el gobierno federal con 100 para el proyecto lineal que ya dio este punto mi compañera Chachita. La obra solidaria recae en proyectos con mezcla de recursos que las asambleas del barrio han determinado, en cuya mezcla el municipio participa con 10 millones y el estado 20. Las obras, como bien sabemos todos, son elegidas y dan el impacto social que los mismos vecinos en la asamblea de barrio quieren. 20 millones de pesos serán empleados en los proyectos que le dan gran posición al pueblo con los consultorios del pueblo, que se construirán en los cuatro puntos cardinales y están ubicados en las colonias más marginadas. Esto con el fin de apoyar al sector salud y atender a niños, adolescentes y mujeres embarazadas. La inversión de esto es de dos millones de pesos. El Centro Municipal de Asistencia Académica es una inversión de ocho millones de pesos. También con ocho millones de pesos se pretende construir la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el barrio Hidalgo, donde antes estaba el rastro de la ciudad. Con esto se pretende contribuir a las mejores condiciones socioeconómicas y desarrollo humano a la población a través de la certificación de Artes y Oficios. Con una inversión de un millón y 131 mil pesos se van a adquirir diez plantas potabilizadoras para ubicarlas en los diez, las diez colonias de mayor necesidad. Y así con esto evitar en mucho el consumo de agua de mala calidad que ocasionan problemas de salud. La modernización catastral conlleva a la obtención de ortofoto digital de 250 kilómetros cuadrados que tiene la capital y captar el universo de predios actualizando y complementando la información con el fin de implementar un sistema de gestión catastral con 20 millones de pesos de inversión. Este sistema le permitirá al ayuntamiento recaudar un 22.25% de incremento por año. Esto en números redondos son, actualmente captan 80 millones de pesos. Se captarán 95 millones de pesos y en base a esta recaudación se pagará la deuda de 230 millones de pesos que se tiene vinculado para lo que es estas obras. Los 45 millones de pesos que restan para hacer un total de 275 son para pagar la deuda de un banco privado y renovar toda la deuda en un solo banco que es el banco del gobierno que es este con quien se está trabajando en esto. Quiero mencionarles además que a esta soberanía para la concesión de prestación de servicios de alumbrado público nos pide el ayuntamiento que se le apruebe para hacer una licitación pública nacional y homologar la iluminación de la ciudad. Hoy en día se tienen 31.349 luminarios de todo tipo, vapor de sodio, luz mixta, vapor de mercurio, aditivos metálicos, potencias instaladas de 100 a 400 watts con deficiencias de luminarias que trabajan algunas al 80 por ciento, otras al 50 y que tienen un gasto anual de casi 63 millones de pesos por consumo de casi 20 mil kilowatts hora. Comisión federal de electricidad cobra estos por dos medios, un sistema que es consumo de luminarias por punto, quiere decir láminas instaladas por postes de luz, prendan o no prendan. Y la otra es consumo de luminarias por medición. Con este sistema que se pretende licitar y obtener un resultado favorable. Es novedoso, habrá luz con mejor tono, menor consumo de energía eléctrica, mayor duración de las luminarias que podrán ser de leds, halogenuro de cerámica o lámparas de inducción magnética. Estas son las técnicas modernas. Con esto se pretenden ahorrar casi 13 mil kilowatts hora, que en dinero representan 12 millones de pesos al año, es decir, un millón de pesos mensuales, que con esto permitirá fortalecer las finanzas públicas del corto, mediano y largo plazo del ayuntamiento. Todas las personas que caminamos y tenemos la necesidad de ir por la ciudad requerimos de cruzar las vías con seguridad. Por ello se pretenden construir 18 puentes peatonales en lugares y espacios definidos con nombre y dirección. Cada uno de ustedes tiene en su haber un documento donde los localizan. Pero la construcción de cada uno de estos puentes cuesta 3 millones y medio en promedio. En total serían algo así como 100 millones de pesos construirlos, que no tiene el ayuntamiento. Por eso pide que se haga una licitación pública para elegir a los ganadores. Compañeros y compañeros diputados, son cuatro los temas, señor presidente, no es solo uno. En los siguientes temas no pasaremos a hablar porque estamos haciéndolo de una sola vez y no subir cuatro veces. Compañeros y compañeros diputados, en esta breve reseña de la inversión que el Honorable Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez va a realizar, cada una de estas obras tiene nombre y ubicación. Están perfectamente localizadas en los cuadernillos que a cada uno se les repartió. Las diferentes bancadas las tienen y se las hicieron llegar. Por todo lo antes expuesto, les pido el voto positivo en la presentación de los dictámenes que en las Comisiones Unidas hemos analizado y aprobado en forma unánime por el bien de Tuzla Gutiérrez. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.